saludos que el próximo 28 de mayo tenemos una cita con las urnas es de todo ya conocido bueno en esta ocasión es para elegir alcalde o alcaldesa de andújar por cierto que también pues por primera vez creo en la historia son dos mujeres candidatas a ser precisamente alcaldesas de este municipio de andújar nos acompaña encarna camacho a quien agradecemos profundamente su tiempo porque estamos en esta rita final de campaña para explicarnos su programa de gobierno muchísimas gracias encarna por acompañarnos gracias a vosotros bueno encarna en su profesión como arquitecta bueno pues una larga trayectoria una implicación directa bueno pues con la ciudadanía con la empresa con todo aquello que tiene que ver bueno pues es su dedicación profesional da el salto a la política y lo hace con una decisión clara voy a dar ese paso por andalucía lo hace desde un inicio pues por los andalucistas así bueno este este grupo se ha ido se ha ido denominando por el camino de forma distintas pero realmente su apuesta es por andalucía y su apuesta es muy clara también por andújar en lo que hemos escuchado en su campaña andújar 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 es lo primero y base andújar bueno cómo va la campaña en un principio encarna y cómo va usted personalmente bueno va bien va bien yo tengo buenas sensaciones y veo a la gente a pesar que somos muchos las que la acribillamos a mensajes no y a y a presentar en nuestros programas y llevarle también lo que es propaganda no pues veo a la gente de verdad agradable la gente de andújar la verdad que es agradable no te ponen mala cara te cogen la propaganda con agrado interesada también en lo que pueda pasar preocupada también y por tanto creo que la campaña va bien nosotros estamos satisfechos creo que estamos haciendo un magnífico trabajo yo lo que hemos hecho un buen trabajo de cuatro años de posición no hemos parado ni un solo momento y bueno pues esta recta final de los 15 días de campaña están siendo muy muy intensos comenzamos con un meeting fiesta ya desde el primer día el día 12 que fue el primer día de inicio de campaña y a partir de ahí pues no hemos parado y la verdad que satisfecha porque creo que la campaña está yendo muy bien creo que estamos estamos sabiendo transmitir el mensaje el mensaje que los andalucistas o que yo personalmente quiero transmitir para que la gente entienda qué modelo de ciudad voy buscando no y creo que se está haciendo llegar ese mensaje y para mí es importante por tanto yo creo que la campaña para los andalucistas va bien qué modelo de ciudad desea o quiere conseguir en carna camacho bueno pues necesario que que tengamos una ciudad con futuro sobre todo con futuro cosa que ahora pues parece que está siendo difícil ver qué futuro el de andújar no estamos perdiendo población cada año estábamos los 40 mil habitantes tuvimos mucho tiempo manteniéndonos ahí incluso un poquito más y estamos ya en 36 mil y bajando bajando mes a mes y estamos ya casi por debajo de úbeda siempre hemos sido el tercer municipio de la provincia y vamos a ponernos en el cuarto como sigamos así esto es para tener una enorme preocupación y por tanto hay que pensar qué es lo que le pasa a andújar no andújar no tiene futuro para los jóvenes y eso es primordial no andújar tampoco tiene futuro para la familia vemos que la gente cada vez más alquila vivienda y no compra porque viene la gente que viene de fuera a trabajar andújar sabe que es por un tiempo y no tiene pensado estabilizarse en andújar y todo esto pues hace daño a la ciudad y es consecuencia de una serie de circunstancias importantes yo creo que estos últimos cuatro años también de gobierno han perjudicado mucho pues una situación que que ya era crítica en andújar no y por tanto ahora mismo estamos en una situación más crítica aún un modelo de ciudad por supuesto una ciudad urbanísticamente moderna nadie habla de esa circunvalación que es fundamental para andújar y con tantos millones que nos van llegando de europa nadie se plantea empezar esa circunvalación que tiene su ronda norte y que también por la ronda sur que conectaría todo lo que es en la entrada cerca de cersa y daría toda la ronda por encima del cementerio por encima de san y red y también bajaría por debajo de la plaza de toros no todo eso está conectado además con una serie de vía que te acercaría pues a los destinos de cada uno esto sería una forma muchísimo más lógica de peatonalizar el centro que la actuación que se está haciendo ahora mismo que radicalmente se cortan se quitan todos los aparcamientos del centro el aparcamiento de colón se crean una zona azul es impropia y que no han funcionado y han tenido que rectificar el gobierno por eso y de pronto se corta el tráfico se quitan aparcamiento de golpe sin que haya habido una alternativa una alternativa de otro aparcamiento y tampoco una alternativa con respecto a un estudio de circulación a mí me parece una barbaridad y esto está perjudicando muchísimo a andújar es que andújar hemos querido volver a ser cabecera de comarca pero que estos cuatro años si vamos mal vamos a peor porque nadie quiere venir a andújar nadie puede aparcar en andújar tiene que venir de la jonilla de arjona de villanueva en sus vehículos particulares y tendrán que dejar el vehículo en algún sitio y no lo hay o sea no estamos hablando hablando de aparcamiento en andújar no es hablar solamente del aparcamiento del vehículo del crimen andújar es que estamos hablando de economía también no por tanto es fundamental esa ronda norte esa circunvalación que conectaría con radiales y nos llevaría a los distintos puntos de a los que vamos de destino no nadie nadie ha empezado a solicitar estos fondos europeos esto es una generación para esto yo es que me sorprendo no no lo entiendo no esa sería la forma más lógica de descongestionar el centro y de hacerlo más peatonal no yo por supuesto estoy en contra ahora mismo la situación que tiene andújar de eliminar la circulación por el centro de andújar absolutamente en contra y también en contra de eliminar aparcamientos por tanto eso va a ser una prioridad si nosotros llegamos a la alcaldía es reorganizar el tráfico desde luego eliminar muchos de esos badenes que se han hecho que más bien crean problemas que solucionan y recuperar los aparcamientos perdidos independientemente que se creen otros nuevos se ha comprado este este solar no que se llama del vergeno le conocemos todos no que está detrás de lo que es la pistilla parece ser que ya es propiedad del ayuntamiento pero es curioso que insisto ya nos venden que ahí va a ver científicos aparcamientos o los que vaya a ver primero se han eliminado aparcamientos sin tener una alternativa previa eso es una realidad de una pésima gestión y segundo ahora tenemos un suelo que está comprado que propiedad municipal que es rústico un suelo rústico yo estoy deseando ver el expediente de ese suelo estamos ahora de un suelo rústico en el que hay que se agregar una parte vale y que es inundable también cuando le pregunto al alcalde y le pregunto al concejal me dicen que los servicios técnicos dicen que no hay ningún problema yo habrá cambiado mucho el urbanismo desde que me dedico más a la política pero es difícil segregar si no hay una parciala mínima el suelo rústico y es difícil que sea compatible unas instalaciones como la que necesita un aparcamiento que necesita instalaciones de iluminación también de acometida de agua de saneamiento con el suelo rústico por tanto yo estoy deseando conocer qué pasa con aquello que insisto no me parece una mala alternativa que ahí también vaya de esos aparcamientos el sitio no no es malo y me parecería bien porque aparte de los que se han destruido no vendría mal sumar eso es decir que yo no veo mal el sitio elegido por tanto yo creo que brevemente o para no alargarme mucho más estas son las líneas principales para buscar ese futuro de ciudad moderna que necesitan duja se presenta usted como una alcaldesa cercana en carna es necesario esa cercanía al pueblo es importante para usted es fundamental es un alcalde o una alcaldesa fundamental parece que algunos concejales cuando cogen el cargo entra en su despacho y se cree que son ministros yo entiendo que hablar con un ministro de españa o con un consejero de la junta o con el presidente de la junta sea difícil pero para eso estamos los ayuntamientos para ser la administración más cercana a los vecinos y por supuesto me presento con una alcaldesa cercana una alcaldesa que va a ir por la calle que va a ser una más de los vecinos a la que podrán parar en el supermercado porque iré a comprar como siempre al supermercado donde van mis vecinos y vecinas y podrán pararme cuando y como quieran y desde luego fundamental que mi despacho esté abierto abierto a todo aquel que quiera llamar a la puerta y entrar yo cuando era concejala de gobierno así pasaba la gente llegaba a mi despacho llamaba la puerta y si no estaba ocupada o entraba y entraba y me planteaba sus problemas y esto es mucho más importante de lo que parece porque cuanto antes llegue el problema al ayuntamiento y a los políticos antes podremos darle solución y también desde luego hacer un ayuntamiento abierto porque ahora mismo es que desde la pandemia es que nos hemos acostumbrado a que las personas se pasan esperando horas en el patio pasando frío calor de pie o también en la calle esto no puede ser el ayuntamiento en la casa de todos los vecinos de andújar y a nuestra casa podremos entrar con la educación correspondiente y con las normas correspondientes pero como y cuando queramos eso hay que cambiarlo pero cambiarlo ya de golpe y eso será una alcaldesa cercana y por tanto hay que también trabajar muchísimo en que los colectivos las asociaciones los barrios presenten escritos con problemas en el registro general al alcalde y pasen meses meses y hasta años y no se le responda eso hay que cambiarlo no hablo de una nimiedad por eso es nuestro primer punto porque es muy muy importante si empezamos así seguro que que podemos resolver los problemas más fácilmente como se haría el cómo se llevaría a cabo esta cercanía como como comenzarían en carna bueno pues habría mucha fórmula primero el ayuntamiento cuando ha estado abierto a todos los vecinos la gente podría circular por el ayuntamiento sin ningún problema a mí me gustaría que volviera esa fórmula dentro de esa fórmula que cualquiera pueda entrar a cualquier departamento sin que haya un criterio para que si tú quieras hablar con un técnico vale pues si te puede atender esa mañana que lo haga y si no pues que te digan que si se ha hecho siempre no mira mañana a las 10 te espero y hablamos de esto yo creo que esto se puede hacer sin problemas y a nivel de la alcaldía pues habría muchas fórmulas pero fíjate yo no vería mal lo dicho en alguna ocasión parece que tiene gracia pero no la tiene ese ticket de supermercado que lleguen los vecinos con unos días determinados unas tardes un alcalde o una alcaldesa no tiene todo el tiempo del mundo pero poner un par de tardes y que la gente llegue quizá y con su ticket de supermercado y pueda acceder directamente a hablar con el alcalde o con la alcaldesa esa una fórmula junto con mantener la otra y esa cita previa y desde luego que haya un orden de presentación no que ese el problema que es más complicado se deja durante meses y años y el que es más fácil se atiende más rápido no yo creo que es fácil y no es tan no es tan difícil hay muchas fórmulas habrá que trabajarlo con el equipo técnico pero desde luego es una de mis prioridades hablando de atención pasamos a hablar de empleo de juventud de esos datos que no tanto nos preocupan a todos en este sentido cuál es su propuesta para gobernar andújar si así lo quiere los ciudadanos y ciudadanas el próximo domingo que propone bueno macho con respecto empleo es importante que venga industria andújar y que venga empleo de verdad y lo que no podemos hacer es que una de las principales empresas de andújar como espiña se ha tenido que ir a marmolejos y cuando me dicen él lo ha decidido así no hay suelo industrial mira yo estuve gobernando en la anterior legislatura puedo comentarte que yo dejé prácticamente resuelto no yo me refiero sé que en el ayuntamiento se estaba dejando prácticamente resuelto el suelo anexo a la nave de piña en andújar piña había contratado un arquitecto había hecho un proyecto y se estaba desarrollando para poder ampliar justo ahí que ha pasado con eso no lo entiendo no lo puedo comprender he preguntado y tampoco me dan me dan respuesta bueno pues piña saltaría luís piña saltaría entiendo que la empresa se altaría llegó a marmolejos el alcalde le ofrecido facilidades y ahí está es que encima de no que no venga la empresa andújar es que las perdemos para nuestra responsabilidad directa del alcalde actual la actual no puede permitir que se vaya ni una sola empresa de andújar tiene que hacer malabares tiene que hacer lo que sea y ofrecer lo que sea para que no se vayan de aquí y con respecto a traer nuevas empresas hay que conseguir más suelo industrial y por tanto hay que reivindicar lo que tanto se nos niega a andújar en desde siempre gobernando pp y psoe en andújar en las distintas administraciones es que claro si está gobernando el psoe en la junta y en andújar y se le pide el centro logístico y se le dice no 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 espera lo que está también linares bailén pendiente es que nos interesa quizá callar un poquito que ahora nosotros ya iréis pero ahora y se callan o al revés o viceversa si no estoy refiriéndome me refiero a los dos a pp y a psoe pues nunca avanzamos yo de verdad que lo estoy gritando a los vecinos de andújar en mi comparecencias en mis reuniones nosotros somos llave lo primero que vamos a exigir tanto a pp como a psoe es que van a traer para andújar que van a traer para andújar pero con empleo ya que queremos que traigan empleo andújar que qué compromiso tienen y cerrado y firmado que hablen con los suyos los que están en un sitio y en otro y que se comprometan conmigo que van a traer industria y por tanto puestos de trabajo reales a andújar eso va a ser vamos lo primero que voy a decir cuando me siente con ellos si tengo la llave de gobierno por tanto una de las misiones va a ser reivindicar reivindicar ese centro logístico reivindicar las conexiones tanto ferroviarias como de autobús que estamos cada vez más aislados es fundamental reivindicarlo al gobierno de españa reivindicar también el grado medio de del conservatorio reivindicar también esas depuradoras es que estamos vertiendo en las pedanías directamente la suciedad al río y nos multan año a año por eso eso es fundamental y desde luego lo dije el otro día a una reunión que estuve con el camino martín gordo que querían cortar la autovía digo me vaya a tener su alcaldesa cortando la autovía para reivindicar para reivindicar lo que andújar se merece no hay que olvidar que andújar cuando se unió consiguió el hospital la gente la que puede hacerlo y también lo he dicho la gente está en su familia sus trabajos sus preocupaciones sus problemas tiene que ser el alcalde la alcaldesa la que lidere esos proyectos y estoy segura y convencida que si lo lidera la alcaldesa la gente de andújar va a estar detrás apoyando eso es fundamental para traer empleo andújar y luego para la gente joven que también me preguntaba desde luego es doloroso que cada vez queden menos jóvenes aquí algunos ya están diciendo que se está convirtiendo en una ciudad andújar de mayores de jubilados no esto no podemos consentirlo tenemos propuestas directas como convenios con la empresa y con los negocios para él para hacer contratos en práctica a los a los jóvenes también becas del primer empleo incubadoras también de acompañamiento y asesoramiento a aquellos jóvenes que quieran emprender también queremos plantear un vivero de empresas nosotros teníamos planteado la legislatura la legislatura anterior que con el dinero de la edu si se hiciera un edificio justo detrás de lo que es la torre de andújar para este tipo de temas para que hubiera un vivero de empresas para que abajo alquiler los emprendedores los jóvenes emprendedores puedan alquilar una pequeña oficina y que el ayuntamiento les pueda ir ayudando a crecer andújar una ciudad donde se vive muy bien yo he criado a mi hijo aquí muy bien una ciudad bastante segura yo cuando digo algunos algunos de los políticos que se presentan que dicen vamos a hacer que andújar sea más segura como lo cogen de programas de otros sitios tienen un programa para todos los municipios pues dicen eso pero andújar es una ciudad segura con sus problemas no cabe duda y fijaros hay que saber muy bien donde hay que reforzar la seguridad porque hay problemas en los parques muchos problemas en los parques hay que reforzar la vigilancia la seguridad también es un compromiso nuestro yo he presentado propuestas al ayuntamiento que se han aprobado por unanimidad hay que conocer los problemas reales de andújar para poder solucionarlo y bueno yo me comprometo con los vecinos a intentarlo por lo menos encarna turismo cultura patrimonio tenemos ahí el nacimiento de los billares que puede ser otro de los elementos dinamizadores del turismo bueno de ese de esa marca de ese sello andújar nuestra sierra qué va a hacer encarna camacho si sale elegida alcaldesa o si como bien decía usted bueno pues tiene oportunidad de formar coalición con con algún otro equipo de gobierno que se va a trabajar cómo se va a trabajar cuáles son sus proyectos bueno con respecto a turismo el nacimiento de los billares de los billares es fundamental el otro día yo estuve un poco en un pequeño mitin que hicimos con los vecinos y vecinas de los billares y decía y de hecho dije la palabra si eso es expropiar los terrenos no hay gente que la palabra expropiar no la entiende expropiar es comprar esos terrenos la junta de andalucía puede comprarlos perfectamente comprarlos a sus dueños y generalmente yo soy arquitecta he peritado muchas de esas llamadas expropiaciones que es la palabra técnica y suelen pagarse bastante bien el valor que realmente no tienen ahora porque realmente no se puede plantar nada no pueden construir nada realmente esta tierra vale cada vez menos bueno pues creo que estarían dispuestos todos los propietarios que tienen el asentamiento debajo a vender a la junta su suelo que desde aquí les transmito que sería bien pagado y empezar a arqueológicamente poner en valor ese yacimiento es fundamental para los billares para andújar reivindicación con la junta exigencia si pactamos con el pp que está en la junta que eso se haga que no es tan difícil que nos gastamos millones en hacer calles que llevan terminadas hace dos años las volvemos a hacer nuevas no es que como nos anda el dinero bueno pues no pidamos dinero para lo que nos hace falta pidámoslo para lo que para lo que hace falta fundamental ese yacimiento de los billares y luego ya tengo que decirlo a mí me parece triste que el gobierno nos quiera vender como un logro pues además es curioso sus logros a nivel turístico los sótanos del castillo los museos tanto de la cerámica como el de fuentes del olmo yo os digo que todo eso estaba terminado cuando yo terminé hace cuatro años mi legislatura finalizado musealizado incluso el de fuentes del olmo he estado cuatro años preguntando por qué no se ya no lo venden como que lo abren pero si es que te lleváis cuatro años y no lo habéis abierto o sea eso lleva terminado cuatro años los sótanos del castillo no se están puestos en valor desde hace cuatro años si lo recordáis lo estuvimos visitando y no no se pone a disposición del turismo de andújar bueno esto ya es querer tengo que decirlo porque ya tomar un poco por tonto a la ciudadanía no la ciudadanía se da se da cuenta y es necesario que nuestros museos tengan un horario de apertura es que están cerrados y solamente se pueden visitar si se pide cita hay que tener un los museos abiertos y no es una situación que tengamos ahora y por supuesto el turismo va a venir también relacionado con el desarrollo local con la promoción con la promoción yo creo que lo he demostrado todo lo que digo no son pues como se dice promesas incumplidas no es que yo lo he demostrado cuando yo llevaba promoción local andújar todos los fines de semana tenía un evento nosotros creamos junto a los comerciantes el mercado navideño el primer mercado navideño que se hizo en andújar lo hicimos los andalucistas con el apoyo del comercio los comerciantes fueron los que se trabajaron también ese ese mercado navideño bueno todo eso lo trajimos nosotros trajimos eventos como fustras llenamos la plaza con fustras y conciertos en la plaza de españa teníamos concurso de corte de jamón también lo trajimos nosotros todos los fines de semana había eventos andújar tiene que ser la referencia en la provincia de ese tipo de eventos y hasta que no venga esa industria eso es un motor fundamental para andújar no hablemos andújar siempre fiesta bueno es cierto por supuesto que necesitamos esa industria con verdaderos puestos de trabajo está en mi primer punto del programa electoral claro que sí pero mientras tanto no vamos a estar cruzados de brazos desde el primer día hay que empezar a hacer una programación de eventos de poner a la provincia ofrecer la provincia que en andújar hay actividad constante y eso es muy importante tanto para los negocios tanto de hostelería como de los bares como también para nuestro comercio no que nos conozcan viniendo a andújar y que empiecen a querer quedarse estos son algunos de los puntos y mucho más hay mucho más por lo que trabajar medio ambiente nuestro parque natural ligado también al turismo por supuesto que se da la mano la ribera del río guadalquivir asuntos también importantes para el desarrollo integral de la ciudad fundamental cuántas veces nos hemos quejado no que le damos la espalda al río somos una de las pocas ciudades con el río guadalquivir y andújar le da la espalda no integrar ese río es fundamental parece ser que hay unos fondos ahora mismo del gobierno de españa bueno aprovechémoslo ojalá vengan esos fondos y los podamos aprovechar desde luego bien ejecutado porque muchas veces vienen los fondos y viene la financiación y bueno pues los proyectos que se hacen no son los más adecuados para andújar ahí tenemos lo que se ha hecho en el parque colón junto con ese paseo con todos los bancos que han eliminado aparcamientos que son el paseo hacia lo que el puente romano pues son verdaderos incordios más que más que una ciudad amable que lo que pretendía esa subvención y hablando de puentes romanos hay que reivindicar también trabajar hay que pensar en grande en andújar el segundo puente para andújar para que el romano sea peatonal y el otro ser rodado estoy queriendo reivindicarlo y trabajarlo es como esa ronda norte esa circunvalación a la que me refería antes nadie hablan de esto estoy que trabajarlo reivindicarlo y exigirlo y por tanto también es necesario esto ayudará al turismo a la a la promoción y ese es mi compromiso pero como digo la promoción de la ciudad es fundamental los eventos son fundamentales y nosotros demostramos en su momento que apostamos por eso lo vamos a seguir haciendo propuesta para deporte encarna y perdona también me ha hablado de parque natural y medio ambiente y a mí también se me había pasado es una joya es un espejo para eso también depende de la junta por supuesto hay que seguir reivindicando pero reivindicando sin ser pepe soe que de verdad cortemos las carreteras exigiendo que se ponga el valor nuestro parque natural que somos el séptimo término municipal con más superficies de toda españa ese parque natural es de andújar por mucho que lo gestione la junta y medio ambiente pues es una de sus funciones importantes medio ambiente lleva también lo que la limpieza la desinfección de la tema de alcantarillado eso cada vez tenemos más personal y colocado en peores sitios en un dos años han entrado 150 personas más al ayuntamiento pero claro si hay un montón de conserjes si hay un montón de limpiadoras y si lo que hace falta es que haya más gente de servicio pues claro estamos colocando mal al personal quizá hay que hacer una reestructuración y reubicación del personal que tenemos el ayuntamiento para que él para que el pueblo esté más limpio porque hay deficiencias sobre todo en algunos barrios y en algunos momentos no puede ser que termine la romería de la virgen de la cabeza y el polvo siga durante una semana en todas las fiestas de los municipios termine el evento y van detrás los servicios de limpieza eso es como hay que hacerlo entonces eso es fundamental y con respecto también a medio ambiente ya termino el bienestar animal para nosotros muy importante ha entrado en la lista nuestra yo hace unos cuantos meses que estoy trabajando con patricia para decir una chica muy implicada en el tema del bienestar animal una chica joven de 35 años y está muy en contacto con el tema de todas las que son las protectoras de animales y he aprendido mucho mucho de ella he conocido que no se trabaja bien desde área medio ambiente y nuestra perrera municipal ni tampoco con esas protectoras y con ese voluntariado que consiguen que 500 perros se adopten al año y no tiene ningún apoyo del ayuntamiento para nosotros va a ser fundamental ese bienestar animal porque hay muchísimas personas dujar que quieren a sus animales y forman parte de su familia hay otra gente que no pero sabéis lo que significaría esos 500 perros abandonados por andújar sin que nadie los cuidara para la ciudadanía que no le gustan los animales por tanto es fundamental no dejar a esa protectora no dejar a esos voluntarios y voluntarias solo que lo hacen porque no los pueden ver un abandonado no y les buscan familias 500 o 500 perros son dados en adopción anualmente en andújar por voluntario por voluntario y no por ayuntamiento eso desde medio ambiente hay que hacerlo público que sea con un servicio público creo que obligación del ayuntamiento y ahí vamos a trabajar también desde luego aprovecho la ocasión para felicitar está porque nos consta del gran esfuerzo que están haciendo el trabajo que está llevando a cabo y el resultado además se convierte pueden bienestar para la ciudadanía limpieza bueno pues ese respeto que debemos de tener a los animales y aquí rompo una lanza totalmente y me apoyo sus palabras porque realmente hay que apoyar a quien apoya altruistamente sin ninguna duda encarnó un dato 150 personas han entrado a trabajar nuevas al ayuntamiento pero ahí también ha habido jubilaciones también ha habido jubilaciones para no confundir a nadie para también jubilaciones también ha habido jubilaciones pero entre 100 y 150 no tengo el dato exactamente pero que ha entrado a trabajar 100 personas y que te garantizo que son nuevas nuevas interinidades y también ha habido jubilaciones claro está pero no 100 o 150 es una realidad bueno el personal municipal que no pasa nada vamos a ponerlo a trabajar por andújar lo que no podemos tener 500 conserjes y no tenemos jardinero o no tenemos gente totalmente es eso vamos a ver yo no estoy podría criticarlo pero no se trata de hacerlo ahora vale no no al momento quizá pero pero bueno vamos a utilizar este capital humano en beneficio del servicio al ciudadano no es lo que vamos a intentar hacer si gobernamos esa protección a la ciudadanía en general y sobre todo a nuestros mayores bueno aquellos que más lo necesitan el tema de vivienda en andújar sobre todo para jóvenes bueno lo que digamos mejorar las condiciones de los habitantes de andújar y bueno pues que sea una ciudad donde se pueda vivir con mayor calidad de vida en este sentido cuáles son las propuestas concretas del encarná camacho te refieres a lo que he entendido porque hemos hablado de el estado de bienestar en la ciudad en general mayores quiero englobar un poco porque el tiempo se nos va aguardando pero esto es que va muy relacionado con la situación también que tiene la familia actualmente lo que sea lo que ha sido la inflación no pues que tiene machacada a todas las familias es que las familias trabajan los dos y no llegan a fin de mes esto es una realidad que estamos viviendo la compra los productos básicos son vamos la cesta de la compra es impagable en productos básicos no por tanto hay desde el ayuntamiento hay una solución difícil me refiero porque depende más de gobiernos como el de españa o el gobierno de andalucía desde luego apostar por la ayuda social yo creo que andújar tiene una buena estructura a nivel del área de servicios sociales en ese sentido hay que seguir apoyando a familias vulnerables eso sin duda pero también hay que intentar que sean cada vez menos las familias vulnerables que llegan a servicios sociales y para eso pues tendremos que utilizar nuestros recursos la creación de empleo no es fundamental en lo que estamos hablando creación de empleo y desde luego también pues bajada de lo que nosotros podemos en cuanto a impuestos bajada de tasa bajada de impuestos nosotros proponemos que a los empresarios a los emprendedores es que hoy en día las terrazas están pagando mil y pico euros por tal por tener una terraza un bar es que cualquier emprendedor o cualquier empresario paga una tasa de apertura elevadísima es que quiero decir un todo ese tipo de impuestos habrá que irlo reduciendo no eliminarlo pero sí un bonificarlo incluso con facilidades de pago en fin yo creo que hay que trabajar mucho también desde lo que podemos el ayuntamiento es bajar los impuestos y sobre todo bajar en los sitios clave en los sitios clave que es donde podemos crear empleo no no podemos machacar a los pequeños y medianos empresarios a los autónomos que ya están bastante machacados no podemos desde el ayuntamiento a la gente que de verdad está creando un empleo dos empleos a esa gente hay que ayudarla apoyarla y apoyarla con ayuda pero tengo que decirte una cosa maricarmen me quedé escandalizada el otro día cuando me enteré la ayuda que se le dio al comercio en la última navidad ellos se han sentido engañado obviamente era el bono de el bono navideño el ayuntamiento daba a los vecinos de andújar 25 euros para comprar en cualquier establecimiento bueno pues nada muy bien hubo gente que hizo caja incluso navidad con ese bono de 25 euros de hasta 1900 euros el vecino iba y compraba con ese bono del ayuntamiento y el ayuntamiento pagaba esos 25 euros bueno pues hay como digo empresarios que han hecho hasta 1900 euros y ahora se encuentran que lo tienen que en la declaración de la renta poner como una subvención con lo cual tienen que pagar un 30 o 40 por ciento dependiendo de sus ingresos pero no de una subvención porque una subvención al fin y al cabo si te dan 2000 euros y te quitan de 400 te quedan 1600 pero esto es que ahora tienes que pagar tú de la venta de tu producto no te queda margen no sólo no te ha quedado ganar tu margen es que has perdido dinero esta forma de gestionar hay que quitarla ya no se puede seguir haciendo daño al autónomo y al empresario que lo que mejor tenemos en andújar no se puede y por tanto hay que estar a su lado y cuando se ayuda hay que darle mil vueltas a la cabeza para que se ayuda vaya directa a él para que se ayuda le supongan pagar haciendo lo menos posible y habrá que trabajar con los técnicos para buscar la fórmula desde luego la fórmula del bono de 25 euros ha sido un engaño para los comerciantes y desde luego le ha costado dinero en su declaración de la renta y quería decirlo porque me enteré hace un par de días con ellos ellos también se enteraron hace unos días no lo sabían y bueno y quería comentar la vivienda en andújar encarna porque bueno además estamos viendo como a nivel españa está siendo un auténtico caos lo que está ocurriendo con la vivienda el sufrimiento que está generando la familia y a constructores empresarios como como al final se ha venido todo abajo y creo que usted como arquitecta conoce desde dentro lo que está ocurriendo como los fondos buitres van avanzando sin piedad como echan a la gente a la calle como han destruido todo este tejido empresarial que había en torno a la construcción y en este sentido yo sé que desde el ayuntamiento no es una competencia directa pero sí que si nos deben de encender todas las alarmas y ver de qué forma podemos parar esto que nos va a convertir en echarnos prácticamente fuera sin más algo que quizás nos tenga un poco adormecido o nos tienen los ojos tapados a todos pero que al final o nosotros nuestros hijos lo van a pagar a un precio alto que se puede hacer desde el ayuntamiento con este asunto fíjate efectivamente la vivienda no es una competencia municipal pero yo llevé el área de vivienda e inicié una serie de proyectos que nunca se habían hecho en el ayuntamiento inicié de nuevo que se construyera vivienda pública de promoción municipal con subvención de cinco mil euros por vivienda empezamos en el barrio la paz y se construyó desde hacía muchísimos años que no se hacía y no por el ayuntamiento sino por la junta pues la primera vez que el ayuntamiento hizo vivienda pública con subvención de cinco mil euros el nuevo concejal de vivienda ha continuado los proyectos que yo empecé es que tengo que decirlo y ha continuado esa promoción otras 24 viviendas bueno pues lo han gestionado tan mal que ahora no les pueden dar los cinco mil euros de subvención a cada una de las viviendas no se las pueden dar a pesar de haberla anunciado y publicitado en medios de comunicación y anunciado y publicitado también en redes sociales yo sí le dice cinco mil euros porque lo gestione bien claro si el trámite que se hizo fue el correcto se ha hecho un trámite incorrecto y ahora eso que han comprado una vivienda con una serie de dificultades porque una vivienda de protección tiene unos condicionantes a nivel familiar pues no van a recibir esa subvención y no la van a recibir bien hay que continuar con eso yo ya tenía visto algunos suelos del ayuntamiento donde pensábamos hacer un bloque de viviendas con apartamentos para gente joven apartamento estudio en algunos casos de forma que desde 30 35 mil 40 mil euros una persona joven pudiera acceder a un apartamento para que pudiera independizarse ese era un proyecto que yo tenía visto ya como no pude continuar pues no lo pude seguir haciendo fíjate si se pueden hacer cosas desde el área de vivienda y luego por supuesto yo implante también la ayuda al alquiler que hay gente que dice es que eso se solapan porque también son competencia de la junta y ayuda de la junta nosotros trabajábamos para el que no se le daba la ayuda del ayuntamiento se le daba de la junta y así cubría todas las necesidades de ayuda al alquiler que había en andújar también lo inicié lo inicié yo en lo que ha continuado el concejal el concejal ha continuado de aquella manera porque ha habido incluso algunos años que no ha puesto presupuesto para esto pero ha continuado con este trabajo también hemos puesto ayuda a la rehabilitación competencia también de la junta es verdad que la junta pues sabe que subvenciona ascensores son proyectos más grandes pero yo empecé con ayuda de rehabilitación a pisos y también a comunidades y gracias a eso pues gente con esa pequeña ayuda que puede el ayuntamiento pues ha podido adecentar también su vivienda o su comunidad y lo ha hecho lo hemos hecho siempre complementando y no haciendo rivalidad con la ayuda de la junta después de forma que sumara bueno pues fijaros en un momento os cuento lo que lo que yo hice y estuve cuatro años y no puede continuar con todo aquello yo creo que el ayuntamiento puede seguir construyendo vivienda vivienda social igual que hablo de compra con el tema de la gente joven departamento también se puede construir vivienda para ponerla en alquiler social también se puede hacer andújar tiene bastante suelo porque hay bastante espacio a los que las organizaciones tienen que ceder un solo al ayuntamiento y tenemos bastante suelo ya que se puede se puede hacer se se puede sin ningún problema bueno encarna se nos agota el tiempo queremos ser un poquito ecuánimes les vamos a dejar un turno último como como a todos los grupos que bueno que como que se presentan este en este o en esta ocasión a la alcaldía de andújar lo decíamos al principio lo hemos dicho en numerosas ocasiones son siete candidatos candidaturas son cinco hombres y dos mujeres usted es una de ellas por tanto tenemos una oferta muy variada y quiero volver a insistir en esa necesidad de acudir a las unas acudir a votar en carne en ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo fundamental que todo el mundo voté y así que bueno pues encarna muchísimas gracias por la atención que nos ha prestado gracias a vosotros como siempre y es su espacio su turno y bueno pues la cámara y los ciudadanos están deseando de escucharle en este espacio final muchísimas gracias gracias a vosotros hacéis una función de servicio público es por llevar esta propuesta que la gente desde casa las pueda las pueda ver muchas gracias bueno pues yo me gustaría pedirle pedirle el voto pedirle el voto para andalucía por sí yo creo que estamos en un momento crítico andújar está en un momento crítico y a la hora de pensar a quién vamos a votar tenemos que darnos cuenta que por ejemplo los ayuntamientos no podemos hacer leyes las leyes o las hace el gobierno de españa o las hace la junta de andalucía por tanto el voto ideológico que es importante aquí a la hora de elegir un poquito menos importante no creo que es fundamental que se elija a la persona adecuada y correcta para defender los intereses de andújar y de nuestros vecinos y vecinas yo les pido que hagan esa reflexión que piensen cuál será la mejor persona que puedas defender sin miedo sin ningún miedo a que la calle ni desde madrid ni desde sevilla porque no tenga hipotecas con nadie que pueda defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas y por tanto cuidar y defender nuestro pueblo defender sin que nadie la calle y también les pido que piensen en esos partidos que llegan con marcas conocidas pero que en estos cuatro años ni en años anteriores han hecho absolutamente nada por andújar que no ha hecho absolutamente nada por nuestra ciudad ni por nuestros vecinos quiero que piensen también en eso y que ahora llegan con la marca y pretenden decidir o pensar que saben lo que se tiene que hacer para mejorar andújar estamos en un momento crítico yo estoy aquí para dejarme la piel por mejorar una ciudad en la que vivo en la que quiero que estén mi hijo mi familia y también mi madre que vive todavía y por tanto voy a dejarme la piel para para que esto mejore yo les pido que piensen en los candidatos que piensen en que van a votar a su alcalde o a su alcaldesa y que piensen que en andújar estamos en un momento difícil y crítico andújar merece más por eso le pido el voto para andalucía por sí muchas gracias